Música Sé que ambas partes queremos lo mejor para Yusuf, ¿cierto? Pero nosotros no imaginamos una vida sin él. Sé que ustedes tomarán la mejor decisión. Y por eso estamos tranquilos. No es verdad. Así es. Entonces mi compañera hablará con Yusuf y después yo hablaré con ustedes. Muy bien. Está en su habitación. Yo las llevo. ¿Te sientes mal? Tu té está en la cocina. Pide que Jenger te lo traiga. No. Yo voy a ir por él. Está bien. Bébelo ya. No quiero que te sientas mal. No puede ser. ¿Qué pasa? ¿Le pasó algo malo a alguien? No. Llegaron las de servicios sociales. Yo quería que empezaran a sospechar haciendo algunos comentarios. Pero Yaman y Seger llegaron antes de poder hacerlo. Llegaron justo cuando estaba empezando. En fin. Esperemos que la decisión que tomen sea negativa. Si deciden quitarles a Yusuf, estoy segura de que no se casarían. ¿Y tú? ¿Crees que no veo que no me pones atención? ¿O tú tienes un plan mejor? Ya perdí la esperanza. Mira cómo tienes las manos. Y todo por necia. Si me hubieras ayudado en vez de encerrarte, estaría pasando otra cosa. Pero preferiste deprimirte. ¿Qué más querías que hiciera, Yaman? Contrólate. Sal de esa actitud. Mientras las tipas estén aquí, tenemos que ponernos a pensar. Tenemos poco tiempo para hacerlo. ¿Podrías irte de mi habitación? Quiero estar sola, por favor. ¡Qué bien piensas! ¡Muy bien!